Problema de selectividad de Matemáticas 2 2013, reserva 1, ejercicio 1, opción b. Se una función de RRN definida por f de x igual a x cubo más x cuadrado más bx más c. Andalucía, reserva 2013, reserva 1, ejercicio 1, opción b. Tenemos la función x cubo más x cuadrado más bx más c. Y ahora me empiezan a dar datos. Se sabe que un punto de inflexión... De inflexión... Mira Noelia, ¿ves? No me río. ¿Ves? Puedo seguir sin reírme. Yo no digo que seas mala, pero que te ríes. 13 veces. ¿Tenemos que grabar lo mismo 13 veces? De asís a x igual a 1. Y que f tiene un mínimo relativo... Ahora te voy a contar una pregunta. ¿Qué? Cuando dices que x igual a 1, el punto de inflexión es f de 2' en 1 es igual a 0. Pero también en la ecuación normal, cuando x vale 1 es igual a 0. Repito. f de 2' entre los paréntesis 1 es igual a 0. Y ahora para la ecuación para f de x en f de 1, ¿qué vale 0? No. f de 1 no se sabe lo que vale. Pero todo punto de ecuación cumple su ecuación, ¿no? Pero es que no tienes la i. Tienes la i, pero no tienes la i. Vale. Tú lo que sí sabes... ¿Cómo es lo que significa? Esto significa que la segunda derivada en 1 vale 0. En un punto de inflexión, la segunda derivada vale 0. Esa es la definición de punto de inflexión. O como se calculan. El punto de inflexión es aquel en el que la segunda derivada vale 0. Aquí te dan dos datos. ¿Vale? Por un lado. ¿F' de 2 es igual a menos 9? No. Te dicen que tiene un mínimo, o sea, que la derivada vale 0 en 2. Pero que la función en 2 vale menos 9. Es decir, que f de 2 es 9. Digo menos 9. Por eso lo estamos haciendo. Estos son dos datos. Una duda. Cuando te dan un mínimo relativo... Esto es un dato. Mínimo relativo en x igual a 2. Eso quiere decir que la derivada... Porque en los máximos y los mínimos, la derivada primera da 0. La definición de máximos y mínimos son los puntos donde la primera derivada es 0. De valor menos 9. Ese es otro dato. Te está diciendo que cuando x vale 2, la función vale menos 9. Es decir, que f de 2 es menos 9. El valor es la y. ¿Vale? Pero el de la función, no de la derivada. Si es un mínimo, la derivada vale 0. La función no es 0. La función es menos 9. ¿La primera derivada, la segunda derivada, es sustentable o te pide algo? No. A, B y C. Hago la primera derivada. La voy a hacer aquí abajo. ¿Qué sería 3x cuadrado? 3x cuadrado más 2ax más b. Y la segunda derivada sería 6x más 2a. Entonces, yo sustituyo primero la segunda derivada cuando x vale 1 y vale 0. Es decir, que 0 es igual a 6 por x, que es 1, más 2a. Se sustituyo, x por 1 y f segunda de x, o sea, que es 0. Eso tiene que ser 0. ¿Right? ¿Entonces a es menos 3? Sí. Luego, voy a aprovechar que a vale menos 3. Vamos a ver. f' de 2 es 0. Es decir, que 0 es igual a 3 por x vale 2, 2 al cuadrado, más 2 por a. Ya sé lo que vale a, lo pongo. Por x, que es 2, más b. Me queda 0 igual a 12 menos 12 más b. O sea, que b vale 0. ¿Vale? Y ahora, no la primera, te vas a la función. La función en 2 vale menos 9. Es decir, que menos 9 es igual a 2 al cubo, más a, que es menos 3, por x, que es 2 al cuadrado. b es 0, más c. Y me queda menos 9 igual a 8, menos 12, más c. Menos 4, pasa aquí como 4, queda que c vale menos 5. Y ya está. Venga, otro.